En la Cámara de Diputados de la Nación tuvimos sesión la semana pasada, se tocaron varios proyectos de impacto social, de justicia, de ampliación de derechos y uno muy importante para el tema de la salud y que hace a toda la comunidad es el tema de las guardias en el servicio, en el sistema de salud nacional, tanto público como privado, que fruto de la pandemia se hizo mucho más necesario y generaba una distorsión de que aquellos trabajadores que hacían guardias superando la guardia número 4, es decir, a partir de la quinta guardia, en muchos casos hacían que exceda el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, es decir, superaban los 330 mil pesos y eso hacía que tenían que tributar ese impuesto y paradójicamente trabajaban más pero percibían menos. Entonces lo que buscó esta normativa es que todas las remuneraciones superiores a la quinta guardia no sean incorporadas como susceptibles de ser pagar el impuesto a las ganancias y bueno, se le dio una respuesta que venía buscando tanto para médicos, para técnicos como para personal auxiliar del sistema público y privado de salud. También hubo un tratamiento sobre el certificado único de discapacidad. Así es, el CUT, que es el certificado único de discapacidad, ustedes saben que trajo mucha polémica en el último tiempo porque hay muchas personas que tienen discapacidades, que son permanentes y sin embargo deben ir todos los meses a certificar esa discapacidad con toda la problemática que eso genera, con el impacto emocional que también tiene para la persona y para la familia tener que ir a certificar eso todos los meses y creo que fue un gran avance que hayamos podido aprobar con media sanción un proyecto que le da carácter definitivo a ese certificado y a su vez que le garantice a la prestación médica, social, también de asignaciones que tiene esa persona a partir de la tenencia de este certificado. Gracias.